Tu decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas muy querida, no te voy a perdonar Humberto Cavallo No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar Y en San Juanico, y acá te ve No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas muy querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar 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 No te voy a perdonar